Tras varios meses de rumores, por fin Paramount Pictures confirmó el 22 de junio que la nueva entrega de la saga de Transformers, titulada Transformers Rise of the Beast, se filmará en el Perú y podremos ver esta nueva propuesta el 23 de junio del próximo año en su estreno. Este anuncio se dio a través de una conferencia de prensa digital, en donde el productor Lorenzo Di Bonaventura, junto al director Stephen Capel, recalcaron que este nuevo largometraje estaría ambientado en Brooklyn, Cusco y Tarapoto. El director Stephen, en dicho evento, mostró una foto de Machu Picchu y comentó que eligió esta maravilla del mundo porque es algo verdaderamente mágico, además porque ninguna película de alto nivel se ha filmado en aquel lugar. El rodaje aquí en el Perú se llevaría a cabo en el último trimestre del año y duraría aproximadamente 5 semanas. Tanto el director como el productor, sin querer contar todo de lo que trataría esta cinta, nos dieron un pequeño adelanto en cuanto a la historia, que sería ambientada en 1994, posicionándose cronológicamente entre Bumblebee y la saga de Transformers. Otro punto importante dicho en la conferencia fue sobre la importancia que las culturas antiguas tienen en las historias de franquicias y apuntó que los acontecimientos del filme estarán relacionados con el Imperio Inca. Stephen Capel tomó como influencia a la serie animada Beast Wars Transformers de 1996, por lo que esta nueva película no solo se presentará el conflicto de los Autobots y Decepticons, sino también entre los Maximals y los Predacons. Agregando también que habrá un grupo misterioso llamado Terrorcons, cuya unión es todavía desconocida. La saga de Transformers se sigue incrementando, y cada vez que se presenta una propuesta, termina siendo un gran éxito, esto es porque en sus seis cintas anteriores, recaudó alrededor de 5 millones de dólares en el mundo. Ahora la séptima entrega que será hecha en Perú, nos deja expectativas altas para disfrutar de la película, que se estrenará en junio del próximo año. ¡Que empiece la cuenta regresiva!